El día de hoy vamos a hacer una extracción de muestras con Skalvein o también conocido como mariposa o alitas Vamos a hacer esto cuando no disponemos de un Baku Tainer porque también podemos realizar con este dispositivo Vamos a funcionar en un ángulo de 20 grados ya que aquí no hay mucho tejido Funcionamos las venas metacarpianas Ingresamos el bisel que debe ingresar en el ángulo de 20 grados como bien dije Y de ahí bajamos a cero Vamos a intentar sujetar las alitas o parte de las alitas con la mano no dominante Y al ver nosotros la sangre que refluye recién vamos a poder aspirar con la jeringa Para que de tal manera haya un mayor retorno y poder obtener nuestra muestra sanguínea Esta muestra sanguínea posteriormente con la ayuda de la misma jeringa y con la aguja Podrá ser llenada en los correspondientes tubos de ensayo con las tapitas de colores En esta ocasión solo para fines didácticos vamos a extraer 2 a 3 mililitros Y una vez obtenida la muestra paramos de aspirar Ahí está ya hemos tenido casi la cantidad deseada Y vamos a culminar ya el procedimiento Que como verán es bien sencillo Dejamos ahí a un costado Retiramos la ligadura Pedimos que el paciente que abra su puñito ligeramente Y nosotros colocamos ya la torunda de algodón Retiramos y con eso hemos terminado el procedimiento ¡Gracias! ¡Gracias!